Ponce está militarizando nuevamente después de muchas décadas de no hacerlo. En parte lo está haciendo a instancias del occidente colectivo. Al mismo tiempo, también está explorando hasta qué punto puede aprovechar la relativa debilidad estadounidense en la región. Estados Unidos está muy extendido y Japón está tratando de extender sus propias alas. Esta remilitarición es lengta forma en que Japón está bien se espera y se puna de las cadenas de la posguerra que los estadounidenses les han impuesto. Hola a todos, soy Pascal Letaz de Neutrality Studies. Hoy me acompaña nuevamente Warwick Powell, quien es profesor adjunto en la Universidad de Tecnología de Queensland en Brisbane. También es investigador senior en el Instituto Taihe, un grupo de expertos internacional no gubernamental con sede en Beijing. Warwick aceptó unirse a mí nuevamente para discutir la cumbre trilateral más reciente entre Japón, Corea del Sur y China, así como su reciente viaje a Beijing. Creo que tanto el discurso político actual en China como la cumbre merecen más atención de la que están recibiendo. La cumbre en particular proporciona pistas significativas sobre cómo el Pacífico está tratando de estructurar sus relaciones. Warwick, muchas gracias por acompañarnos hoy. Warwick, muchas gracias por venir online hoy. Es un pléthorio de Sir Conrad en Israel, Pascal. Warwick, justo antes de comenzar la grabación, mencionaste que recientemente regresaste de Pekín y que la gente allí está confundida. ¿Podrías ampliar sobre eso? Sí, mira, acabo de pasar la última semana en Pekín reuniéndome con personas del gobierno, instituciones de investigación, think tanks, emprendedores y otros de diferentes ámbitos de la vida. Estos incluyen a chinos, estadounidenses en China, escandinavos en China y australianos en China. Todos están rascándose la cabeza, preguntándose por qué, dónde y cuándo el Occidente colectivo parece haber perdido su capacidad de razonar. Las pruebas a las que apuntan consistentemente involucran decisiones que intensifican los conflictos en lugar de encontrar salidas para todos los involucrados. En lugar de resolver los problemas a través de negociaciones y diplomacia, el Occidente colectivo parece estar escalando todo. Este enfoque es claramente perjudicial para los propios intereses del Occidente colectivo. Esto ha sido un tema común para mí durante los últimos meses, si no un año. Estamos atravesando una enorme crisis de realismo. Mucho de lo que estamos viendo ahora, especialmente la escalada en Europa, tiene algo de sentido para los Estados Unidos, pero no tiene ningún sentido para los europeos. Esto es muy peligroso. La forma en que el Occidente colectivo está confrontando a todos en un esquema de amigo o enemigo no tiene sentido. Es como si no pudieras tener relaciones beneficiosas en algunos niveles mientras compites en otros, lo cual era la norma durante los últimos 30 años de la era post-Guerra Fría. Solía haber un consenso de que, especialmente con China, podías competir en un nivel y cooperar en otros. Todo esto parece estar desapareciendo. Entonces, la gente en China está tratando de entender esto de alguna manera. Sí, mira, tratar de entender la irracionalidad o cómo diferentes racionalidades entran en juego es uno de los grandes desafíos de nuestro periodo actual. Hubo un tiempo en que probablemente podías trabajar dentro de un rango relativamente estrecho de parámetros de racionalidad para anticipar cómo otros podrían reaccionar a diferentes cosas. Pero ahora mismo, está claro que el primer instinto de los poderes occidentales colectivos es ir primero a lo cinético. Siempre que hay un problema, la medida es amenazar con algún tipo de intervención militar y luego preocuparse por lo que suceda después. De hecho, hemos visto que esto sucede no solo en el desastre en Ucrania, sino también en Asia Occidental. El pleno apoyo a Benjamin Netanyahu al comienzo de esta fase actual del conflicto, esencialmente le dio a Israel un cheque en blanco para seguir un enfoque exclusivamente cinético para abordar lo que ellos creen que son sus problemas e intereses. A medida que los eventos se han desarrollado, la gente se pregunta literalmente cómo podemos recrear condiciones que al menos traigan una pausa temporal a la violencia, la muerte y la destrucción y devuelvan un mínimo de estabilidad a la situación. Estos son los desafíos en este momento, Pascal. Hay mucha confusión, definitivamente. Es realmente difícil ver cómo podríamos llegar a una situación más estable, especialmente en Asia Occidental. Por un lado, Estados Unidos realmente desescaló el conflicto con Irán, mientras que Israel estaba haciendo todo lo posible para escalarlo a una guerra mayor. Parece que Estados Unidos e Irán fueron las partes interesadas que dijeron, no, basta ya, no vamos a llegar a eso. Por otro lado, ahora tenemos una situación en la que casi 300 palestinos fueron asesinados en el rescate de cuatro rehenes, y un par de rehenes también fueron asesinados en esa situación. Estamos aprendiendo eso. La ayuda humanitaria que construyó Estados Unidos se utilizó parcialmente para eso, y las tropas estadounidenses estuvieron activamente involucradas en este ataque, lo cual es una violación del derecho internacional en muchos niveles. Derecho internacional humanitario, proporcionalidad y discriminación de no combatientes. Se está volviendo más claro que este es un proyecto estadounidense-israelí. Lo que sea que esté sucediendo en la escena internacional, como las propuestas que Estados Unidos está presentando, no está destinado a ser real, ni a lograr un alto el fuego. Esto es una cobertura diplomática, y se está volviendo obvio para toda la comunidad mundial. Si eso está sucediendo, ¿cómo interactuarían otros actores como China con un occidente tan flagrantemente falso? Se necesitan nuevas estrategias para interactuar con eso, ¿no crees? Un déficit de credibilidad es definitivamente el estado fundamental del juego en este momento. Como mencionaste, las acciones en instituciones como el Consejo de Seguridad han sido simplemente hojas de parra para encubrir acciones sobre el terreno. Hace solo unas semanas, se aprobó una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero luego fue socavada por los Estados Unidos, que afirmaron que la resolución no era vinculante. Y creo que habiendo hecho eso, esta última resolución que se aprobó ha sido vista literalmente bajo esa luz, especialmente cuando dentro de las 24 horas, el primer ministro israelí respondió diciendo, vamos a seguir adelante de todos modos. Aquí es donde estamos de nuevo. Este es un problema de credibilidad. El occidente colectivo ha seguido enfoques que no solo son hipócritas y traen doble rasero a la mesa, sino que también tiene una larga historia de no funcionar. Lo que encuentro interesante sobre la situación en Gaza y Asia Occidental, es que los estados árabes han acordado buscar una conferencia internacional. Esta conferencia tiene como objetivo superar las limitaciones de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la ONU. La meta es reunir una masa crítica que pueda crear las condiciones para que las partes se sienten a la mesa. La situación es tan grave que los combatientes encontrarán muy difícil interactuar entre ellos de buena fe. Se necesitará mucho trabajo antes de siquiera llegar al punto de partida. Sin embargo, hay un esfuerzo internacional, particularmente de los estados árabes, trabajando con Rusia, China y otros, para al menos crear un ambiente donde el diálogo sea posible. Sí, y creo que también es importante reconocer que los únicos esfuerzos diplomáticos que realmente merecen ese nombre, dirigidos a poner fin, o al menos llegar a un punto donde puedan comenzar las negociaciones, vinieron de Asia Occidental, específicamente de Qatar y Oman. Estos son estados muy cruciales para poner en marcha la diplomacia. También hay algo de diplomacia de canal secundario ocurriendo allí, posiblemente a través de Rusia. Pero Qatar y Oman son jugadores clave. Lo que estamos viendo es que el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, que solía gobernar la relación entre el bloque occidental y hasta cierto punto la Unión Soviética, y luego se convirtió en el sistema mundial durante 30 años, se está desmoronando. El principal defensor de este sistema, Estados Unidos, en realidad se está retirando y usando toda su fuerza para derribar este sistema. Como dijiste, si Estados Unidos afirma que una resolución del Consejo de Seguridad no es vinculante, está utilizando un mazo para derribar la autoridad del Consejo de Seguridad. Cambiemos un poco hacia Asia Oriental. Me parece que la única esperanza radica en otros actores y participantes, y en cómo interactúan entre sí, excluyendo a Estados Unidos. En Asia Oriental, Corea y Japón están claramente alineados con Estados Unidos, en gran medida en muchas áreas. Sin embargo, no los categorizaría como parte del occidente colectivo, de la misma manera que Europa. Corea del Sur y Japón parecen actuar de manera diferente a Europa. ¿Cuál es tu impresión? Mira, creo que es importante entender cómo estos otros estados y regiones están observando lo que está sucediendo en Asia Occidental y Europa. No solo están desconcertados por la aparente irracionalidad de los enfoques del occidente colectivo, sino que también están sacando lecciones muy concretas de estas experiencias. Una de esas lecciones es que un enfoque cinético, primero para Darstry Fothered on Flick to a Tank Twerk en Ugar Eklite Fuerg, en lugar de encontrar un cuón hacia un acuerdo. Entonces, creo que lo que estamos empezando a ver es la realización de que un estilo particular de gobernanza internacional, que se basa en un enfoque cinético y militar para la resolución de problemas, simplemente no está funcionando. No se pueden imponer soluciones a punta de pistola y esperar que se mantengan. Claramente no lo hacen. Esto significa que los actores en todas partes están empezando a darse cuenta de que la única manera de abordar cuestiones contenciosas y difíciles que a menudo han plagado áreas, regiones y relaciones bilaterales durante décadas o más es construyendo soluciones de consenso. Tienes que construirlos desde abajo hacia arriba. Y eso es tanto una cuestión de estilo como una cuestión de mentalidad, ¿verdad? Las partes afectadas necesitan aceptar la solución, no solo que se les diga cuál es la solución. Esto requiere un enfoque que reconozca que los intereses de los demás son legítimos y respetados. A través del respeto mutuo, no tienes que estar de acuerdo en todo, pero debes respetar que los demás tienen intereses genuinos. En tanto, tienes una oportunidad de trabajar hacia un consenso. Creo que eso es el respeto. Sí, pero ese es el punto. Ese no es el objetivo. Desde el lado de Estados Unidos y el occidente colectivo, el objetivo es cinético primero, como correctamente señalaste. El objetivo es entrar con fuerza militar. El resto es solo camuflaje para pretender ante tu propia población que has intentado todo. Sabes, intentamos todo excepto hablar con nuestros homólogos, hacer un acuerdo y realmente negociar. Pero hemos hecho todo lo demás. La Narmadiscus Christryphysias Mastis está apurando de Senol a su propia población. Por otro lado, el objetivo parece ser cinético primero. Y la razón por la que me gustaría hablar sobre Asia Oriental es porque hemos visto algo que me sorprendió. Una cumbre trilateral entre China, Japón y Corea del Sur al más alto nivel. Por el lado chino, no fue Xi Jinping, sino el primer ministro. No son exactamente iguales, pero es lo más cercano que se puede conseguir del lado chino. Elaboraron un documento de resultados, lo cual me sorprendió porque es realmente largo. Ocho páginas. Todos lo firmaron y establecieron un par de reglas de compromiso que quieren tener. Y en realidad es un documento muy positivo que habla mucho sobre el compromiso e incluso la creación de más lazos económicos. Esto va en contra de lo que hemos visto con la constante escalada entre la UE y Rusia. Al final, la UE le dijo claramente a Ucrania, tienes que elegir un acuerdo de asociación con nosotros o con Rusia. Me parece que Japón y Corea no quieren acercarse a China de esa manera. También es thanks to Jen's nueva vía diplomática, pero es más reconstructivo con China. ¿Es una tarwagling justa? Creo que eso es una gran parte de la verdad. Asia Oriental y el noreste de Asia son regiones históricamente muy complejas, como estoy seguro de que sabes. Las relaciones entre los pueblos de la península de Corea antes y después de la guerra, así como entre Japón y China, han sido complejas y a veces bastante tensas. Sin embargo, durante muchos siglos, también ha habido intercambios económicos, sociales y culturales significativos entre estas naciones o civilizaciones. Lo que está ocurriendo en Asia Oriental es, como mencioné, en primer lugar, una realización de que algunos enfoques para los problemas simplemente no funcionan. Ese es un tema clave. Eso es un tema realizacional. Ahora, diferentes estados en diferentes partes del mundo tendrán limitaciones en cuanto a la medida en que pueden avanzar hacia un enfoque más basado en el consenso. Esto es particularmente cierto dada la preponderancia del poder militar estadounidense en Asia Oriental acumulado durante las últimas siete décadas y la presencia militar continua de las fuerzas estadounidenses en la península de Corea y en Japón. Antes de abordar el acuerdo trilateral, es importante tener en cuenta algunas de las complejidades en la región. Japón, por ejemplo, tiene disputas con China sobre ciertas islas. También tiene opiniones firmes respecto a la isla de Taiwán, que es un posible punto focal de conflicto. Entonces esa es una pieza del rompecabezas que debemos tener en cuenta. La segunda cosa interesante es que antes de que tuviera lugar esta reunión trilateral, el primer ministro de Japón, Kishida, estaba en Washington para otra reunión trilateral con Estados Unidos y Filipinas. Esto resalta un par de puntos. Uno es que Japón claramente se está militarizando nuevamente después de muchas décadas de no hacerlo. En parte, lo está haciendo a instancias del colectivo occidental. Al mismo tiempo, Betzenak Higgs está oligable hasta qué punto puede aprovechar la relativa labilidad estadounidense en la región. Estados Unidos está muy extendido y Japón está escalando a extender su propia influencia. Esto es Japón del que estoy hablando como parte de una remilitarización, tratando de ver si puede liberarse un poco de algunas de las ataduras de posguerra que los estadounidenses les han impuesto. Esto podría desarrollarse en muchas direcciones diferentes y es imposible de predecir. Sin embargo, una de las cosas que ha hecho es intersectar con la política económica japonesa. Japón se da cuenta de que no puede desvincularse de las relaciones económicas que tiene con China y Corea a corto plazo. Pero a largo plazo, hay otras oportunidades en la región. Estas oportunidades ya son evidentes a partir de la experiencia japonesa, como los acuerdos de gas con los rusos. Eso es algo sobre los acuerdos de Sakhalin-2. No han cambiado desde el estallido del conflicto en Ucrania. De hecho, Japón pidió una dispensa especial del G7 para no sancionar ese proyecto en particular porque Japón necesita la energía. Eso es lo primero. Pero lo segundo que creo que es interesante es lo que está sucediendo en el lejano oriente de Rusia, específicamente en Siberia y las interconexiones que se están abriendo allí con la RPDC y China. Todas estas dinámicas están transformando las configuraciones económicas potenciales de esa parte del mundo. Están abriendo nuevas oportunidades para que Japón y aquellos en la península de Corea tengan una orientación económica diferente. Así que hay mucha fluidez en este momento, Pascal, creo. Eso es absolutamente cierto. El cambio que está ocurriendo aquí es mayor que en cualquier momento de los últimos 30 años, diría yo. Mucha gente olvida que Rusia y Corea del Norte comparten una frontera terrestre y tienen acceso directo entre sí. Las conversaciones de alto nivel entre Corea del Norte y Rusia también podrían tener importantes implicaciones económicas. Lo que acabas de describir sobre Japón y su seguridad también creo que es correcto. He presenciado varias discusiones entre funcionarios de seguridad japoneses, pensadores y personas quedadas con el gobierno. son conectados con el gobierno de los diferentes partes. El gobierno japonés es, en realidad, ¿sabes? Bueno, hay dos partes diferentes. El gobierno japonés está bastante fragmentado en diferentes ministerios y estos ministerios no siempre están en la misma sintonía. Sin embargo, el sistema sí toma en cuenta las opiniones de personas en universidades, centros de investigación y otras instituciones creando una dinámica de ida y vuelta. Es bastante interesante cómo funciona la toma de decisiones aquí. Un grupo claramente ve esta nueva remilitarización como un fortalecimiento de la alianza entre Esteni y Japón. Y luego tienes otro grupo que lo ve más en términos de autosuficiencia. Si las cosas se ponen difíciles, tenemos que ser capaces de cuidarnos a nosotros mismos incluso si los talos míos retiran su apoyo. Estas dos perspectivas no están en conflicto. Trabajan juntas. Creo que lo que estás describiendo es correcto. También es interesante que el documento final de la cumbre trilateral contuviera una sección sobre seguridad. No mencionó a Taiwán ni a las islas, dejando fuera todos los temas controvertidos. En su lugar, se centró en lo que los tres países pueden acordar, como querer una Corea estable, lo cual es bueno. Es bueno escuchar eso. No hay interés en la escalada. Otro punto es que los tres países dicen que son partes interesadas y tienen responsabilidades hacia una región del Pacífico estable. Eso es lo que están buscando, lo cual es un enfoque muy positivo. Nunca escucho este tipo de retórica positiva proveniente de los Estados Unidos o la UEDO. para ellos siempre se trata de que China está surgiendo como una amenaza que debe ser confrontada de frente. Aquí tenemos un documento de resultados que dice que somos socios iguales y que debemos asegurar la estabilidad. Mira, creo que hay una distinción emergente interesante entre lo que algunos académicos llamarían una paz negativa, que es simplemente la ausencia de conflicto militar directo y una paz positiva. Una paz positiva va mucho más allá y es más amplia. Se enfoca en por qué tenemos paz con el objetivo de habilitar y sostener el desarrollo económico y crear un mayor equilibrio dentro de las regiones y entre los países en términos de sus relaciones económicas. Todo esto alimenta un ciclo virtuoso de estabilización. Cuanto más estable es una región, más equilibrada está económicamente. Esto lleva a mayores perspectivas económicas para cada país, lo que a su vez hace que su situación política interna sea más estable. Creo que esta realización no está explícitamente mencionada en el comunicado, pero está implícita. Otro punto importante respecto a la actitud de la organización de los Estados Unidos es que se puede hacer un cambio que se puede hacer un cambio que se puede hacer un cambio Es una reconocida que ha habido un cambio en el diseño. Rusia y la DPIK no solo tienen comunicación directa en Alamérica, Rusia y la RPDC no solo tienen comunicaciones directas y un canal terrestre, sino que claramente están construyendo los comienzos de una relación económica más rica y posiblemente una más estratégica y orientada a la seguridad en otros aspectos también. No tengo ninguna duda de que esto está sucediendo con el conocimiento de las autoridades en Beijing. El segundo punto importante es que la RPDC ahora es genuinamente capaz de tener armas nucleares. esto es perturbador de muchas maneras pero es una realidad. Los regímenes de sanciones a lo largo de las décadas han intentado prevenir este resultado pero no han tenido éxito. Ha sucedido. Así que esa es una realidad de la que debemos ser conscientes. En tercer lugar, la RPDC ha abandonado la política de reunificación que ha mantenido durante décadas. Muchos observadores interpretaron eso como algo bastante negativo porque en cierto sentido pintaba a la República de Corea como un país enemigo. Pero también cambia las cosas de otras maneras. Es bastante sutil porque cuando tienes la carga de esta ambición de reunificar limita los tipos de distensión que podrías negociar. Ahora en efecto, hay una pequeña franja de espacio en la que puede comenzar a tener lugar un tipo diferente de discusión diplomática en torno a una solución estabilizada de dos Coreas. Ahora, esto no va a suceder con un chasquido de dedos. Ninguna de estas cosas es fácil de lograr. A menudo en la diplomacia, pequeños cambios en varias áreas pueden crear nuevas ventanas de posibilidades. Tienes que aprovecharlas. El desafío en toda la región, y creo que este fue un hilo subyacente en la reunión trilateral entre la ROC a Ponychina. No hay manera de que esto pudiera haber sucedido irónicamente sin que la RPDC se volviera capaz de tener armas nucleares. No hay manera de que esto fuera a suceder sin que la RPDC en efecto tuviera un conducto hacia la economía global a través de Rusia. Y de ninguna manera habría sucedido si la política de reunificación hubiera permanecido en su lugar. Así que estos son cambios importantes pero sutiles en el panorama lo que me da un mínimo de esperanza. Aunque no sea una esperanza optimista de que las cabezas más sabias de la región puedan abordar esta ventana con manos delicadas pero con una visión de responsabilidad compartida por la estabilidad. Sí, quiero decir me parece lo mismo. Esto es una de las cosas que me da esperanza. Escuchar estas palabras positivas es alentador porque no es fácil hacer un comunicado conjunto especialmente uno que sea tan largo y toque temas importantes. También se puede ver que Japón nunca al menos por el momento renunciaría a su relación de seguridad con los basominus. Toda la estrategia de seguridad de Japón se basa en eso y tienes cumbres trilaterales con Filipinas por un lado. Parece que Japón está continuando algo que ha estado haciendo durante mucho tiempo tratar de construir foros multilaterales separados para avanzar sus intereses de una manera pacifista y no violenta. No se trata de crear más activos militares se trata de encontrar formas de reducir las tensiones. Una de las cosas que el documento enfatiza es la importancia del intercambio entre personas. Quieren más interacción y cooperación económica. Aunque no está en el comunicado el comunicado de prensa mencionó la posibilidad de un futuro acuerdo de libre comercio. En el comunicado se afirma que los tres países quieren reafirmar su compromiso con la carta de la ONU. Ellos quieren un comercio abierto basado en la OMC, Organización Mundial del Comercio, incluyendo el mecanismo de resolución de disputas que quieren hacer funcional nuevamente, el cual Estados Unidos actualmente obstruye. Así que este es el subcontexto aquí. Una cosa más que realmente me sorprendió es que tienen un artículo allí que habla sobre el sistema financiero. Déjame leer esto por un segundo. Los tres acogen con satisfacción el progreso realizado en la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de ASEAN Plus 3, en particular la aprobación del establecimiento del mecanismo de financiamiento rápido con la incorporación de monedas elegibles y libremente utilizables como sus monedas de elección. Esto es muy interesante. Básicamente es una pista oculta hacia la desdolarización y el uso de mecanismos que no pasan por Estados Unidos y SWIFT. Sí, lo es. Mira, cuando lees muchos de estos documentos como tú y yo hemos hecho a lo largo de los años, a menudo los titulares en los medios nunca tocan estos componentes más mecánicos. Por ejemplo, cuando Xi Jinping visitó Arabia Saudita hace 18 meses, la cobertura mediática fue extensa, pero las discusiones sobre el uso de la bolsa de petróleo y gas de Shanghái apenas se mencionaron. Incluso se pasaron por alto cuestiones más técnicas sobre la armonización de la regulación financiera. Este documento reconoce que la estabilidad de la región está influenciada por muchos factores, incluida la situación económica. Y si piensas en el pasado, en 1997 o 1998, durante la crisis financiera asiática, una de las lecciones colectivas aprendidas en toda la región fue la necesidad de mecanismos para mitigar y aliviar cualquier posible problema de liquidez que los países individuales pudieran enfrentar. Estos problemas de liquidez y riesgos de cambio de divisas estaban históricamente vinculados a la exposición que todas estas economías tenían al dólar estadounidense. Desde entonces, una serie de instituciones ha sido creada por la ASEAN Plus 3 para estabilizar la arquitectura financiera de la región. Creo que este movimiento hacia la cooperación económica regional, habilitado por la elección de múltiples monedas, es una evolución continua en la resolución de estas preocupaciones estratégicas. También aborda el tema de la desdolarización o quizás más precisamente la multipolaridad de divisas. No se trata de rechazar una moneda en favor de otra. Se trata de un cambio sistémico. Este cambio refuerza la soberanía económica nacional y minimiza la exposición de las economías nacionales a decisiones tomadas en otros lugares. Creo que es un paso muy constructivo hacia adelante. Este trilateral, aunque se llevó a cabo a la sombra del trilateral de sus medios Japón-Filipinas, ofrece mucha esperanza. Los principales actores en esta parte del mundo se dan cuenta de que el primer camino cinético que han visto desarrollarse en otras regiones serían un desastre total aquí. Estas serían unas palabras finales realmente hermosas, pero tengo una pregunta más en mente. También tengo esperanza en el gobierno de la República de China, el gobierno en Taiwán, porque tienen 120 años de competencia. Hay muchos buenos políticos. Por otro lado, tienen un conjunto de problemas completamente diferente en comparación con Japón y Filipinas. Una de las cosas que ha estado funcionando durante mucho tiempo es el consenso sobre la situación de facto acordada entre la RPC y la ROC, entre la República Popular de China y la República de China. China continental es el mayor socio comercial de Taiwán, ¿verdad? China es el mayor partner de Taiwán y la República, ¿verdad? Y incluso las islas de Kinmen y Matsu son oficiales e incluso las islas de Kinmen y Matsu. China continental no intenta invadirlas ni estacionar a sus soldados allí. Son parte de la República de China. A pesar de estar a solo unos 5 kilómetros de Xiamen, es ridículamente cerca. Recientemente, por primera vez, personal militar estadounidense fue a Kinmen. Me sorprendió mucho cuando leí sobre eso hace dos meses porque es una gran escalada. ¿Cuál fue su evaluación de la situación política interna en la República de China en Taiwán? Muchos observadores señalan el éxito electoral de lo que históricamente ha sido un partido orientado a la independencia a nivel presidencial. Pero lo interesante de los sistemas electorales es que tienen sus propias reglas. Y ganar una elección simplemente significa que has cumplido con esas reglas. En la elección presidencial taiwanesa, el sistema es de mayoría simple. No necesitas lograr la mayoría de los votos para ser declarado ganador. Solo necesitas tener más votos que los demás. Así que tenemos una situación en la que alrededor del 60% de la población votante no apoyó al partido de la independencia. Esto se refleja más en el yuan legislativo que es el parlamento taiwanés. El parlamento claramente no está dominado por el partido que ostenta a la presidencia. Entonces, eso es lo primero. Creo que hay una fractura a nivel doméstico. Otro aspecto interesante de lo que está sucediendo alrededor de la isla es que China continental ha demostrado recientemente sus capacidades. Esto ha ocurrido después de la visita de Nancy Pelosi y más recientemente después de un discurso de Lai Ching-te, el nuevo presidente. Estas demostraciones de fuerza muestran algunas cosas. Una es la capacidad del Ejército Popular Liberación para moverse a un ritmo e implementar los fundamentos de un cordón alrededor de la isla en 72 horas, lo cual es increíblemente rápido. Porque el marco de los sordos solo China se vuelve a un micrófono de Chile, China. Entonces, la capacidad de moverse y crear un cordón protector en el lado oeste de la isla se ve como una demostración de capacidad defensiva. Esto no es una demostración de una capacidad para invadir Taiwán, es una demostración de una capacidad para proteger a Taiwán de otros que puedan buscar interferir en sus asuntos. Ese es un punto importante a recordar. Otra cosa que vale la pena señalar es que la sombra de los conflictos que ocurren en otras partes del mundo no solo se cierne, sino que también proporciona lecciones vivas. Nadie en ninguno de los lados del estrecho de Taiwán está buscando una resolución cinética a una guerra civil que aún no ha concluido formalmente. También a menudo escuchamos a la gente hablar sobre el estatus quo. Entonces, la política oficial estadounidense es que no apoyan un cambio unilateral al estatus quo. Lo que realmente se debate, por supuesto, es lo que el estatus quo realmente implica. La implicación de la visión estadounidense del estatus quo es que la isla de Taiwán, en efecto, puede continuar comportándose como un país de facto. Eso es lo que la posición de Estados Unidos implica cada vez más. En los últimos 20 años, ha emprendido un programa de corte en rodajas de la política de una sola China. ha proporcionado armas a la isla y ofrecido entrenamiento, entre otras cosas. La visión china del estatus quo es que hay una guerra civil temporalmente detenida, lo que significa que no hay combates activos. sin embargo, el estatus quo también incluye un compromiso con la reunificación no violenta. Sí. Ese es el estatus quo, y ese fue el estatus quo durante las últimas dos décadas. Hubo un esfuerzo hacia la alineación, la interacción y la normalización con la idea de que conduciría de alguna manera, forma o manera hacia la reunificación pacífica. Desde el lado chino continental, ese es el estatus quo que Estados Unidos ha estado socavando y debilitando poco a poco. Sigo pensando que todo lo que deseo es que la situación se mantenga estable y económicamente próspera en ambos lados durante otros 30 o 40 años. Estos conflictos tienden a cambiar y hemos visto eso a lo largo de los 70 años que este conflicto ha estado en curso. El conflicto solía ser sobre el tema central, quién es China. Tanto Beijing como Taipei afirmaban ser China. Esa fue la división original, especialmente cuando Taipei representaba China en la ONU, incluido el Consejo de Seguridad. y luego eso se resolvió en el sentido de que hoy en día nadie en el mundo soñaría con llamar a Taipei China. Incluso los taiwaneses minimizan su propio nombre, la República de China. Ellos minimizan eso. El conflicto se ha transformado en la cuestión de si Taiwán es diferente de China. Sí o no. Ese es un lugar muy diferente en el que estar. La cuestión es, si podemos avanzar en los próximos 30 años, el conflicto probablemente cambiará de nuevo. Mi gran pregunta es, ¿podemos mantenerlo estable el tiempo suficiente para que surja una resolución pacífica? Creo que hay una fuerte posibilidad de que se mantenga pacífico. Esto puede parecer contradictorio dado el frecuente discurso sobre una guerra inminente por Taiwán. Sin embargo, la razón por la que creo que hay una fuerte posibilidad de evitar un conflicto militar es que ni el continente ni los de la isla tienen un interés particular en ir a la guerra entre sí. Hay un compromiso para evitar reavivar los aspectos cinéticos de la guerra civil, en parte debido a las relaciones familiares que aún unen a las personas que viven a ambos lados del estrecho de Taiwán. hay un camino hacia la reunificación. ¿Cómo será eso? ¿Cuál será el acuerdo político y cuáles serán los arreglos institucionales? Son todos temas de discusión y debate. A menudo reflexiono sobre cómo Rusia trató a Ucrania a lo largo de las décadas. Debido a una actitud pragmática, Rusia estaba dispuesta a aceptar ciertos arreglos en los últimos años que quizás no hubiera aceptado en otro tiempo y lugar. Creo que el tiempo puede hacer cosas asombrosas. Hay un reservorio de voluntad en ambos lados del estrecho de Taiwán para lograr una resolución pacífica que beneficie a las personas que viven allí. Esta erosión debería proporcionar a todos la oportunidad de vivir en paz y prosperidad. Por eso creo que las posibilidades de un conflicto instigado localmente son insignificantes. Estas son palabras hermosas para terminar el video. Warwick Powell, muchas gracias por ti desde hoy. Estoy feliz de estar aquí de nuevo. Feliz de estar aquí de nuevo.